Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más Y esta es la cuarta partida que grabo en este modo Y bueno, la cuarta que juego grabando en este modo Claro, si es la cuarta que grabo, la cuarta que juego grabando Y nada, vamos a ver que tal Mira, ya he dicho en uno de los anteriores que no tocaba Timo Y aquí está Timo, Timo Panda Es el equipo contrario, a ver que tal va la cosa Uff, esta silla suena mucho Somos Zyra, Zyra, hechicera de dragones Que se recordaréis en el anterior Nos dio bastante por saco, está en el equipo contrario Twitch, que no es nada malo en este modo Zed, que también está muy bien Jinx y Bukong Tenemos un buen equipo, pero ellos también Así que a ver que tal, está la cosa bastante igualada Vamos a ir a mid, porque hay dos primades Y ya van ellos a top y a bot Así que nos toca ir a mid Ningún problema, la verdad Zyra me encanta Como podéis ver, ya tengo una maestría 6 Creo que es esta, si no me equivoco Y la 7, la azul, ¿no? Sí Sí, aquí la azul Y bueno, a ver que tal Ellos tienen a 3 Que conocen a sus campeones Uno que nunca lo ha jugado Que es Diana Y nosotros tenemos a 2 Que conocemos a los campeones Y el resto, que bueno Mi tamidad Este de hecho conoce muy bien a su campeón Ostras, y este Zed 260.000 Me da mi que Zed nos va a sacar de aquí Así que a ver que tal Pues nada Tengo más que aumentar hasta que esto empiece Así que a ver si empieza Vamos, empieza, empieza, empieza Nada más que empiece Tengo que poner los sonidos Porque los tengo quitados Que juegue una partida antes Utilizando el micrófono Y cuando eso Cuando hablo con alguien Pues quito los sonidos Para que se... Más o nada Para que oiga mejor a la otra persona Antes me gustaba Cuando aparecía aquí abajo El porcentaje de cada uno Cuando estaba cargando Porque así veías Quien tenía una conexión O un ordenador patata Y no sé Era divertido Era curioso saberlo Perdón También te daba como una pista De que esa persona puede Que tuviera problemas de conexión O de ordenador Y que puede que se quedara FK O alguna cosa Vamos a ver si estoy grabando Que nunca sé si estoy grabando Si estoy grabando Perfecto 98% Esto lo carga Me hace mucha gracia Y siempre me resultó muy curioso Que los campeones a distancia Por ejemplo Bueno Timo es media distancia Y Jace Bueno Si se lanza bien Pero Los campeones a distancia Es que miré a estos dos Me he ido a la cabeza Por ejemplo Jinx Que es a distancia Ha sido así Que los campeones a distancia Se lleven a prender Es como Bueno Os puede servir Si Pero hay Hechizos más eficaces En este modo Entonces Opa Que acaba de pasar aquí Ah vale Todavía no puedo salir Como podéis observar Todavía no he invocado nada Así que vamos con la O sea invocado Si muy bien Todavía no he subido Nada Uff Ya no sé Ni lo que digo Ni que habilidades Estoy utilizando Ni sé absolutamente nada Vamos a dar un poco Por saco en el top Porque en el bot Ya han puseado Twitch está FK Y vamos a molestar Un poco por el top Aquí hay tres en el top Bueno Mejor Mucho mejor Raquete Perfecto Seguido viniendo No te preocupes No te preocupes Estaba ganando tiempo Más en medio No hay nadie No os preocupéis Y el sonido El sonido Se me había olvidado Vamos al sonido Vamos a Activar los sonidos Esto tarda unos segunditos Y ya está Los sonidos Son muy útiles En este juego Aunque parezca que no Y la gente Mucha gente Piensa que no Son útiles A ver En modos como estos Da un poco igual Vale Hay un cañonazo De alguien Otro cañonazo Para que más se hace El teleport Tese Tese Bien Ya viene a defender El medio Y por fin Porque si no Este iba a caer De hecho Recordáis Que en el capítulo Como si esto fuera Una serie En el vídeo anterior Había dicho Que una Zyra La dejabais sola Bajo torre O sea Bueno Había dicho mejor Que una Zyra Que podía matar Al contrario Bajo torre Y tirar la torre Y efectivamente Es así Y si encima La dejáis sola Pues os tira la torre Sin salir de bajo torre Y como podéis observar Efectivamente es así Es muy asquerosa Esos campeones Más asquerosos Que existen De este modo Desde el punto de vista Por lo menos De este modo De este modo No es, le hemos obligado a que vuelva No nos ha hecho nada Y bueno, ese es real, nos hemos confiado demasiado Y pasan estas cosas, pero no pasa nada Vamos a coger las botas Vamos a comprar los oraclos, estos rojos Y vámonos para allá Nada, lo que nos ha pasado no es de mucha importancia Y a cabo le hemos tirado ya media torre Como podéis observar Y eso es mucho más importante que Que una simple muerte Encima ahora el real no está Así que podemos aprovechar Y ahora sí que nos vamos a hacer Porque mi estrategia es tirar una torre Y luego ir por las otras dos De tier 1 Tier 1 es la primera línea Esta Esta Y esta En bot no van nada mal Así que podemos confiar el trabajo de tirarla a ellos Y vamos a ir a top Vamos a ir a top Vamos a ir a top Nada más que Caigamos Vamos a tirar los fantasmas Perfecto Perfectísimo Ya tenemos una torre fuera Y perfectísimo Vamos a tirarla de bot Sí, perfecto Pues vamos a volver al medio Y nada A seguir tirando Medio Pusarlo a mi manera Que es atacando Solamente a los magos Enviando fantasmas De vigías para tal Vamos a cambiar El red que tenemos Ahí arriba Por el de aquí Vale Este Este cosa Esta cosa ¿Cómo ha llegado hasta aquí tan rápido? Tengo ni idea Supongo que es a por el Yomu Pero No sé Ha sido súper rápido Bueno No vamos a pelear ahí a lo tonto Vamos a ir a por el top Y vamos a tirar el top Bien Si Por la próxima Me lanzo un poquito más para allá Y miro Mejor Me lanzo un poquito más Wow, vale, no, fuera Bueno, espera Vale, sí Sí, era buena idea lo de fuera Era buena idea lo de fuera Tengo que confiar más Cuando digo fuera Y marcharme Porque de hecho he muerto ¿Veis las cuatro muertes? Quitando a lo mejor una Sí, una, la que me persiguió él Con el yomo El resto eran muertes evitables Morí por no marcharme Por decir, me marcho Pero no me marché, me quedé Entonces Veía el peligro Veía que podía morir Pero aún así, por cosas de la vida No me marché, no me marché Y eso pues pasa, pasa factura Como ahora Perfecto Y eso vamos al medio Vamos a las cuatro muertes Cuando se mató Y esta fue otra muerte Que podía haber evitado Es que veía que tenía que irme Pero dije, me quedo, me quedo ahí No sé por qué, me quedo ahí Muertes evitables De momento van cuatro Muertes que podía haber evitado y no evitado También hay que tener en cuenta que esto es abur Y que si juego así es porque es abur O sea, en una normal O en una ranked Ni en broma juego así O sea, soy Infinitamente más Seguro, se podría decir Sí, bueno, infinitamente juego más seguro Planes, no tengo visión Del contrario, no me adelanto Pongo más wars por el mapa Compraría el oráculo si fuera el support El oráculo es, ¿no? Bueno, es objeto que puedes poner Wars Que está por aquí Y no sé Hay muchas otras cosas que no haría en normales O en ranked Que sí hago aquí ¿Y por qué? Pues no sé Es porque es por el modo Juego Juego más tranquilo Más pasivo Sé cómo Sé cómo es el modo Sé que no importa si mueres Que ver Sí que importa Pero no tanto Como en una normal Por ejemplo Sé que esto Estos objetos No tienen O sea, objetos Sí Objetivos No tienen Importancia No tanta Como en una normal Por no decir Que no tiene importancia Directamente O sea Aquí un azul ¿Qué importancia tiene? Cuidado por ahí No 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 total No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.